Una locura pensaba eso, porque eso se llevaba en el apropatamiento y que todo eso era ya. Como eso estuvimos ocurriendo en el tiempo que ellos pensaban, el burlito se iba haciendo más grande y se llamaba Estudiantes de la Biblia. Y ese grupo va creciendo. Tres en Estado de Unidos, tres en Canadá, tres en Inglaterra, Estudiantes Internacionales de la Biblia. Rusos se autoproclaman Pastor y forman su iglesia. Pero su iglesia se hace muy grande. Empieza a hacerse grande y dice, en 1914 viene el fin del mundo. Tiene equivocado la apuesta y ahora viene en 1914. ¿Por qué quizás eso? Lo pobre, que eso me atrapó. A la gente llegaba a la fracción. Tengo tanto problema que tengo una ganada. La venuda, bueno, no sé qué va a acabar, en México, 14. ¿Y tú cómo lo sabes? Dice la Biblia. ¿Dónde? Aquí, mira. Se lo explican, la gente se quedaba coltivada y empieza a crecer el grupo. En 1914 llegó el fin, no llegó. Y dos años más tarde, esta rusa se muere. Y ahora el segundo presidente de los testigos que va a agarrar a los bancos, era Bautista. Se llamaba Bauterfo y este fue el que dio ya todo lo que se podía criar y nada. Este hombre llega a la fombre de dos metros de alto, pesaba 100 kilos, era un imponente, no se podía hablar. Impresionaba, que ya no se celebran los cumpleaños, ya no se celebra la lápida, no se aceptan transfusiones de sangre, no se bota, no se hace el servicio militar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo digo yo. Pero sí. Y la gente le cree. Imponía y se lo adquiría. Si está ahí, es porque si no lo ha puesto ahí, se le ocurre una cosa muy graciosa. Todo esto viene en los libros de los testigos actuales, todo esto que yo estoy contando no lo estoy inventando. Viene en los libros de los testigos de Bautista, que no estaba en 1925 en Estados Unidos, no había nacido. En 1925 se lo ocurre en el texto, es decir, que van a solicitar a Abraham, Isaac y Jacob, toma, y van a solicitar en Estados Unidos. Miles de personas se lo creen, pero se lo creen, fijaros si se lo creen que compraron una mansión en California, porque dice el mundo fue cuando va a solicitar a Abraham, que se lo calculábamos, vamos a comprar una mansión en California. La mansión se llamaba Casa de los Príncipes, y la compraron. Y todo el mundo esperaba en los 1925 que habrá Ani, Isaac y Jacob para resucitar. Ahora te partes de empezar escuchándolo, pero tiene que ir a la época, se lo creían. Como no resucitó, llegó a la décima en el 26, 28, 30, ¿sabes lo que hicieron con la casa? Rutherford tenía problemas de humones, que no hacía mucho, y el clima de Nueva York era mucho frío, y California se estaba a morir. Y Rutherford se baja a California para vaciar a la ciudad de la ciudad. La cabeza con la papá, se va a abrir, porque no se da la misma ley. Claro, la gente liga, la gente liga, y entonces vuelve otra vez a Nueva York, donde está la sede de los testigos, y la mansión se le dio. Este Rutherford dio tal cacao, que fue capaz de enviarle una carta a Hitler, al mismísimo Hitler le envió una carta, diciendo que dejaran paz a los testigos de Jehová. ¿Sabéis lo que hizo Hitler con los testigos de Jehová? Los encarceló y exterminó a más de cinco mil testigos de Jehová. No solo por la carta, sino porque no querían hacer el servicio militar. Y no hacer el servicio militar es un gobierno totalitario, como era el gobierno Hitler, te ponía a la muerte. Empezó fusilándole y acabó cortándole la cabeza. ¿Por qué? Porque alguien se le ocurrió decirte que no iba a hacer la línea. ¿Por qué? Porque lo dijo yo. Hoy estoy resumiendo muy, 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 muy puestamente cómo empezar el testigo de Jehová. Este Rutherford muere, en la época de 41, pero, y el que lo sustituye, que se llama Jardón, como la sopa Jardón, resulta, y también viene, viene de la rama afénica, que en este caso es Copala, que es la versión americana de los americanos. Este nor se lo muere en dos cosas más interesantes. Una de las franqueras de misioneros, por la que la doctrina de los testigos base expande por todo el mundo, y se duven y ven una biblia. Ellos sacan su traducción, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Porque la hacen una biblia. Con la excusa de que traducir la biblia a la víctima modelo, porque la gente no se espera, y una forma rápida de distribuirlas a todo el mundo. Han producido más de 100 millones de biblia. Su revista, la Atalaya, que seguramente la habréis visto más alguna vez, se imprime en 46 millones de biblia todos los meses, en 200 millones. La mayor imprenta del mundo la tienen los testigos de Tobán, por el clima. Ahora lo han vendido y se han rodado a conseguirlo. Han fundado tal complejo estructural, tal multinacional, que no hay religión que se pueda comparar a ellos en organización y en estructura. Coca-Cola o la IBM son aficionados al lado de los que han realizado los testigos de la guerra. Por eso los conocemos, por eso los vemos por todos lados. Siempre hay un ejemplo de contar una experiencia de un hombre que dice que estaba en la Australia y saliendo de su casa, pegaba los testigos de Jehová a la puerta y dijo que no había que saber nada. Y cogió un vuelo y llegó al hombre. Y cuando llegó al hombre, entraba en su casa y estaba pegando en los testigos de Jehová. Y eso le encanta a los testigos de Jehová que se diga. En cualquier parte del mundo, a cualquier hora, están pegando en la casa de cualquier persona. Eso llama la atención. Una predicación de los testigos de Jehová es la misma aquí y en México. Se dice lo mismo. Están tan estructurados que hablan lo mismo, dicen lo mismo e implican las mismas cosas. Dicho esto, para no entrar más en ese detalle vuelvo a mi vida, porque esto lo hablaré por la semana que viene y con más tiempo ya podéis participar y hacer las preguntas que queráis para no entrar en doctrina. Os resumo muy brevemente que los testigos de Jehová no creen en la dignidad, no creen en la mortalidad del alma, no creen en el infierno y, os deciros solamente a una cosa más, solo creen en la vida, pero en la suya y que todo está gobernado por un cuerpo gobernante que está inspirado por el Cristo Santo que es el que lo dirige. En resumen, esa es la idea de la enseñanza de los testigos de Jehová. Volviendo a mi vida, resulta que cuando yo predicaba y predicaba mucho, yo había fines de semana que a veces predicaba tres veces, predicaba por los sábados, predicaba lo mismo mañana, predicaba lo mismo por la tarde, como recuerdo que estoy predicando, pues ahora aquí pertenece a uno de los testigos y tengo un busquero y mientras voy leyendo, porque a veces voy leyendo literalmente lo que estaba diciendo, yo mismo estaba leyendo y no me estaba creyendo lo que estaba leyendo. El profeta hace que él tuvo una profecía y esto se cumplió cuando el hermano Waterford compró a que estaba en California y todo el momento lo corté vosotros y colocó así. Pero yo mismo decía a mí, esto no se lo cree nadie, esto no se lo pone voy a abrir el dinero, ¿cómo hace tiempo a abrir el dinero pensando en una casa que compró una verga en la que fue? Esto se puede explicar, se explica, se explica que ya empieza mi lucecita encenderse y empieza a moverse dentro de uno la estructura de tus creencias. Hubo una, hubo una, hubo otra, que os quiero comentar. Todos los años en el Instituto de Coma tienen una predicación sobre el tema de las transfusiones de sangre. Todos sabéis que ellos no aceptan transfusiones de sangre, lo hablaremos la semana que viene en los compañeros. Pero todos los años hay un discurso, una predicación en la que se recuerda a todos los estudios de trabajo que no deben aceptar sangre. Un año me tocó a mí dar esa predicación. Entonces me lo preparé muy bien. Me senté en mi casa, empecé a buscar sacar el libro, coger la biblia, lo que tengo en el punto, como desde el Génesis capítulo 9, el Génesis capítulo 17, Hechos capítulo 15, explicando de que Dios le dice a Dios que no roba sangre, Dios le dice al pueblo de Israel que no roba sangre, los abogados, le dicen que un concilio va a hacer un sede de sangre, y tirando de todo ese origen, preparo una acreditación. Subo y doy la acreditación. Animando a todo el mundo a que no acepte sangre, porque eso es un pecado y no se ha dado. Cuando termino esa acreditación, todo el auditorio viene, te saluda, hermano, muchas gracias, que bien lo ha hecho, me he enterado, qué maravilla, sí que lo ha hecho bien, y yo callado. Mi exmujer, que no era muy expresiva, nunca me ha enterado, cuando llega a la casa, me dice, ¿qué más control de que vosotros has hecho? Es la primera vez que me he enterado bien, ¿por qué no aceptamos una transfusión de sangre? Y ya no podía más. Yo no lo digo eso, digo, te voy a decir una cosa, digo, mira, si a ti te hiciera falta sangre, me empujo a tapar también, si a ti te hiciera falta sangre, yo te daba. Y se queda solo. Y en aquel momento pasa, mi niña pequeña, mi niña mayor, que era pequeña, cruza por ahí, digo, pero es que si ahí te harás falta sangre, me rasgo el brazo, y aprieto con la mano, para pesar la mano. Digo, no me he querido nada de lo que he hecho. ¿Qué tiene que ver una prohibición de no comer contra fundir sangre? Es que no tiene nada que ver. Claro, no se ha quedado así, me decía, este tiene dos caras, hace cinco minutos me está diciendo que sí, la verdad que no. Tiempo más tarde se quedaba embarazada, y se va a desmodar la ecografía a color. ¿Hay algo que hace una ecografía en color? Bueno, entonces me lo hace como, y nos vamos a la placa a Gutenberg que hace la ecografía en color. Y cuando está haciendo la ecografía, le dije a mi segunda hija, o queda mirando la pantalla, y se ve ahí un tubo, y una cosa así corriendo, y le digo a quien le perro de la boca. Claro, el que me perro de la boca mira que hay como, que con él, un cantadito de Antonio, y no sé qué es ese, ese es el cordón militar. Y lo que hay, eso le va a poner ahí en medio corriendo, ¿ves? Eso es la sangre, la sangre que le pasa a tu mujer con tu bebé. Y se me queda una cara de tonto, saliendo de la clínica, le digo a mi mujer, tú puedes estar como en ese mando de sangre a tu hijo, que son dos personas diferentes, y después cuando ha nacido no puede, ¿quién dice eso? Sin Dios, aquí se me da las transfusiones de sangre. No me diga nada, mira, que estaba diciendo, te estás volviendo a vos, tú estás, Satanás está en mano en tu cuerpo, toda la realidad. Y yo me dije, esto no puede ser lógico. ¿Quién le dice a las transfusiones de sangre? ¿Dios? ¿Cómo? ¿En un embarazo? ¿Cómo? Pues si tu bebé es otra persona, es otra persona. El bebé no, no la no mata a madre. El bebé es una persona que está por estar nueve meses en tu tiempo. Y en esos nueve meses Dios dice, te ves la fundación que tú tienes que la venida de sangre. Y ahora cuando te hace, no. ¿Por qué? Porque Lutherford dijo que no. ¡Ah! Que el que Dios te resucitaba para que sea. ¡Ah! Este. ¿Estamos haciendo caso a este? Si usted ya se pudo con eso. Tenía una predicación que se llamaba Millones que ahora viven no morirán jamás. Claro, pues como viene a un momento el murió está ahí. O sea, hay cosas que no nos ganan. Pero los testigos de que va cuando tú le explicas esto salen morriendo. Eso. Unido a una serie de cosas que empecé a ver. Algunas muy escabrosas. Con muy mala sombra y la voy a explicar muy escutamente sin hablar en detalles. Hubo un caso de pederastia en mi familia política. Un caso de pederastia tan gordo que me tuve que sentar porque no me lo podía leer. Impresionante. No es que no exista el caso de pederastia en el evangélico o en la religión. Lo que a mí me enfadó o me tocó fue cómo se trataba eso. Vuelvo a explicarlo. Cuando yo predicaba arreglaba todas las religiones diciendo que el día lo cura lo que hacen por los niños. Mira los evangélicos los pastores que son adultos. Mira los que nos quedan y todo eso decirlo. Nosotros no. Nosotros somos la creencia. Somos la verdad. Esto no ocurre aquí y no ocurre tan cerca como en mi familia política. El mazazo que me pedo fue tan brutal que no os podéis ni imaginar cómo eso me tan padeó. Porque no era por 100 personas. No era un deparabado con una barba larga y un abrigo oscuro que se esconde y va a una niña. No. Era una persona muy prominente en los testigos de Jehová que jehová. Lógicamente lo que quiere el hombre. Era uno de los primeros ancianos de esta ciudad. Un erudito de los testigos de Jehová. Y tuvo problemas con su nieta. Esa nieta iba a ser mi cuñada. Durante años. Cuando yo me entero me tengo que sentar. ¿Y os podéis creer que me lo confesó? Yo decía no puedo hacer eso. Eso no es imposible. Y me lo creí porque él lo confesó. El mundo se me da mi caos. El mundo se me da mi caos. Yo no lo sé. Si esto me lo escuchaba yo todos los fines de semana. Lo escuchaba y después se iba con su nieta. ¿Esto cómo puede ser? Pero el problema no es ese. El problema es cuando tú hablas con los ancianos y dices ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes lo que le dijeron? Y no, nada. No, no, no. ¿Cómo que ahora no renunciamos, no hablamos con el con el sí, con el abusador? ¿Qué hacemos con la víctima? La cuidamos con la víctima que vengan las reuniones y que le da mucho la víctima. El abusador lo vamos a perdonar y vamos a obrar por él y aquí no pasa nada y aquí no se, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y se le subió la juzga a mi alimento que no pasa nada. Efectivamente no pasa nada. Le dije a la gran mujer y le dije perdón a mí pero después que a él yo no. Y me estoy saliendo corriendo, corriendo el trámite por él. Yo no soy partícipe de esto. ¿Sabes que existen 25.000 casos de niños que han sido abusados de los testigos de trabajo que están ocultos? ¿Cómo me entero de eso? Me pongo en contacto con un anciano de los testigos de trabajo de Estados Unidos que lleva un grupo de niños que han sido abusados. Y resulta que el hacer desentrado receptivo de trabajo todos los casos se archivaban. Y había un matrimonio que se encargaba de llevar el registro. Y llevaba un registro de los casos y otro registro de las quejas de la gente esperando la solución. Ya no pudieron aguantar más que ese matrimonio salió y montó una cosa que se llama Silent Lump el cordero silenciado o algo así de casos de niños que han sido acusados. Y ellos lo apuntan como si eso no podía pasar ahí porque es un paraíso espiritual lo que ellos tienen lo que ellos tienen. Así que salí corriendo pero corriendo. ¿Pero dónde iba? Cuando los testigos de trabajo tú sales ni siquiera te dan los salvos. Si te hace el matrimonio ya es el juda y el gil y al lado dulce. Pero si te ha un matrimonio. A mí me han dicho de todo. A potratar lo más suave que lo dicen. Y yo sabía que se hacía eso y me ponía eso. pero me fui. ¿Sabéis lo que es que todas tus amistades de 30 años no te dedican a la palabra? Que entre ellos tu familia. Te quedas solo para con lo que te voy te quedas para cabo. Tus compañeros de trabajo están trabajando. Tus amigos no te vienen a la cara. Tu familia no te saluda. ¿Y a dónde voy? ¿Sabéis lo que hacía? Me iba a la catedral me metía dentro me sentaba y empezaba a orar. Leía las conmigo de la catedral y yo leía y le dije Señor ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A la iglesia católica? ¿Por qué escuchaba? ¿A la iglesia católica? 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 Yo tampoco. Porque digía mucho porque lo pasábamos a la iglesia católica y no me voy a pasar. Porque yo le digo ¿Vamos a venir a esa agárrica? Digo bueno ¿Qué no me va a ir gustando el diaritum? ¿Ya lo va a estar en el 100%? O sea, yo no me gusta eso. Bueno, vamos a ir. Fui a la de la catedral fui a la de catedral fui a la de cónsul fui con Cristóbal que estoy volando a la iglesia por la de acá arriba eso me gusta bien eso no estoy saturado de la iglesia. Dice bueno ¿De todas las que hay ya no es la que te puede gustar y arreglacer? Estar en el viz. Digo bueno pues me acuerdo el primer día que entré en el viz y me acuerdo el primer día que estuve en el viz. Estaba la hermana cita ahí al fondo y quería ir a la de aquí y me acuerdo cuando entré que lo primero que veo es un chupolín y una mesa de timpón y me digo ¿Qué es? Es una nave y yo ahí de ahí me cojo y empiezo a contar las canciones las canciones las canciones las canciones cuatro canciones cinco canciones todo el mundo diciendo aleluya a México ¿Qué es? ¡Qué aburrimiento! Me siento y me aburrido y digo yo he estado en el viz así que la segunda semana me fue pero tres semanas más tarde digo bueno voy a ir a otra vez pero esta vez no me puse a escucharme a ver al pastor por cierto que iba muy bien ni la alabanza que por ciento canta muy bien no me puse a fijarme en la gente como estoy mirando ahora a vosotros pues así me conté ¿y sabéis lo que me llamó la atención? allí hay muchos jóvenes como quince o veinte jóvenes que me puse me tiré a los jóvenes y estaban todos orando cantando y yo dije ¿qué? están prestando atención no estaban pecando ese foco ni los peganos estaban todos escuchando aquí hay un suelto de Dios fíjate no me puse a fijarme en el resto de personas hubo una hermana en plena alabanza que ese fue lo que más me me cortó estaba llorando como una niña chica pero muy discretamente llorando hizo así según un pañolito se limpió se lo volvió a guardar y aquí me llamó la atención porque yo digo estamos llorando de verdad estamos llorando por algo que está sintiendo aquí tiene que haber algo aquí tiene que haber algo que estamos yo aquí porque no me están diciendo nada de extraordinario pero me ha tocado tendrá problemas tengo que escuchar pero claro cuando yo entré por la puerta de la perfección todo lo siento le decía pero cuando digo que me van a decir a mí yo he hecho la misma y me entiendo yo no le he hecho de la perfección ¿qué es? dos meses dos semanas después entraba el chavo era el más tope del mundo porque yo me tenía que salir de la Biblia y no te cojo ahora te vas a pasar a tener otro y no te vas el más torpe sigo siendo el más torpe porque el testigo de febra te hace creer que tú eres el erudito de la Biblia si te eres el de ellos yo te puedo explicar todo lo que te dirán los testigos de febra pero desde el Evangelio en el Evangelio soy un bebé estoy empezando de nuevo empezando a deseo